Las delegaciones de políticas del Mayor y Juventud del Ayuntamiento de Gines están preparando de manera conjunta un viaje intergeneracional a Marruecos para el próximo mes de octubre. En concreto, la salida se producirá del 21 al 23 con estancia en hotel de cuatro estrellas y un precio subvencionado de 140 euros por persona. Los participantes que deberán ir provistos de pasaporte visitarán lugares como Tanger, Chechawén o la ciudad imperial de Fez, entre otros puntos emblemáticos. Las inscripciones ya están abiertas en el Centro de Participación Activa del Mayor Santa Rosalía, en la calle Nuestra Señora del Rocío Nº 4 y en la Casa de la Juventud, en la calle Fray Ramón de Gines 11A.